La Policía Nacional Civil confirmó los seis homicidios en el interior de una cantina cerca del Mercado La Tiendona en San Salvador. El motivo del hecho es por rencía entre pandillas. Cinco de los fallecidos quedaron en el interior del lugar y otra persona en las afueras de la cantina. A eso de las 6.20, 6.30 de la tarde noche de este día, un grupo de criminales llegó a una cervecería que está acá en la calle El Tamarín. Y dispararon cruelmente contra las seis personas que estaban en el lugar. Como repito, preliminarmente el móvil es rencillas entre pandillas. El director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arrías Achicas, aseguró que uno de los fallecidos sí tiene vínculos con pandillas, pero no dio más detalles de la persona. Sí, hay una persona que tenía vínculos con la pandilla contraria y ese es el móvil preliminarmente. Recordemos que en estos momentos, como ustedes pueden ver, hay un protocolo de actuación, de protección de la escena. Hay varios cordones de seguridad que ustedes están observando a lo que hay alrededor. Según la PNC, los fallecidos son dos mecánicos, un panadero, el dueño del negocio y dos más aún sin confirmar. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades habrían montado un operativo dando como resultado un capturado por este delito, como presunto autor material del hecho. Informó para la prensa gráfica punto com, Raúl Mercado.